Es un gusto saludarles. La poca asistencia a los eventos de campaña que se ha registrado en el actual proceso electoral tiene una explicación. Las nuevas reglas electorales han llevado a que se presente un nuevo escenario en los actos proselitistas que podría ser un factor en contra de algunos candidatos. La ley electoral establece que ahora no se pueden repartir artículos unitarios como se hacía en el pasado. Entre las prohibiciones están las consabidas despensas y los lunches que eran parte de los estímulos para hacer que la gente acudiera a los eventos de campaña. Si ya no hay estos incentivos, algunos pensarán que los candidatos no quisieron gastar en ellos, mientras que otros sentirán que ya no tiene caso acudir a actos proselitistas. Pero ambos escenarios motivan a la no asistencia que hasta el momento se ha notado en los eventos. El repartir artículos textiles no es suficiente ni motivador para la clientela, ya que nadie acude a un evento electoral soportando tantas horas de espera por una gorra o una camiseta o un mantel del candidato. Históricamente hicieron de las campañas eventos clientelares y ahora ya no hayan cómo responder a esos intereses, por lo que tendrán que inventar otras estrategias si quieren volver a tener las concurrencias amplias como era la costumbre. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.